María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por fenómeno del niño, gobierno populista e inútil. La senadora del Centro Democrático se despachó en contra del presidente por la situación climática en el país, pese a que la crisis generada por las altas temperaturas ha ido en descenso. Un nuevo refirrafe protagoniza el domingo 28 de enero, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de la república Gustavo Petro por cuenta de la situación climática en el país, en la que el fenómeno del niño sigue causando estragos por los incendios forestales que han arrasado por parte del territorio nacional. La congresista en su perfil de equislazo duros comentarios en contra del jefe de estado y cualificó de inútil la gestión del primer mandatario y lo responsabilizó del fuerte impacto que ha tenido esta crisis en el ecosistema, en especial en el páramo de Berlín, en Santander, en el que grandes extensiones de fleijones se consumieron entre las llamas. Gobierno populista e inútil. Sabían del peligro que representa el fenómeno del niño pero prefirieron ver cómo se quemaban las montañas que prepararse para enfrentar la sequía. Manifestó la congresista opositora en su perfil, la misma que desde finales del 2023 afirmó su deseo de ser candidata a la presidencia en 2026. Cabal se ha convertido en una de las voces críticas más fuertes del uribismo en contra de lo hecho en sus primeros 17 meses por Petro, y con ocasión de las conflagraciones que obligaron al ejecutivo a declarar desastre nacional, no dejó pasar la ocasión para enfilar, una vez más, baterías con tapeto, por el que parece tiene una pelea cazada. Solo basta con recordar el episodio en el que tuvieron un tenso cruce de mensajes por la decisión del Ministerio de Defensa de retirarles las condecoraciones al general del Ejército Nacional, Jesús Arias Cabrales, debido a lo que sería su responsabilidad en la desaparición de cuatro personas durante el proceso de retoma del Palacio de Justicia. Estamos en el gobierno de la venganza, retiran las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, a pesar de estar impedidos moralmente y legalmente por el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia, dijo la senadora el 17 de enero, día en el que estelarizó un tira y afloque con el presidente, al que le recortó su pasado en el M-19.